de la semana. Amigos, es tiempo de continuar con más noticias en la mega estación radio y televisión. Hoy contamos con la presencia de Javier Aguadil, quien aspira a llegar a la asamblea por la lista sesenta y dos, Alianza Sáchila. ¿Cómo está usted, Javier? Buenos días. Sarama, Javier, 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 Radio, muy buenos días, gracias, Javier, y sobre todo también saludarle a la audiencia de Radio La Mega. Vamos a dar inicio a esta entrevista reiterándoles a ustedes que Radio Mega Estación no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este espacio, estas son de absoluta responsabilidad de los entrevistados y no reflejan el punto de vista de este medio de comunicación. Javier, un gusto saludarlo en esta mañana, miraba con detenimiento hace poco las danzas sáchilas indígenas, la presencia de los pueblos de la Amazonía, de la sierra, precisamente haciendo su caravana por las calles de Santo Domingo, promoviendo su punto de vista en función del Yasuní. Esa es la primera pregunta con la que voy a arrancar esta mañana, y quiero preguntarle, ¿Cuál es su planteamiento en función de lo propuesto por el gobierno nacional? Que como una de las preguntas a través del Consejo Nacional Electoral, precisamente se le ha preguntado al pueblo ecuatoriano, y la pregunta dice textualmente lo siguiente, ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque cuarenta y tres indefinidamente bajo el subsuelo? Es decir, si se deja de explotar el petróleo más claro en el Yasuní, en ese, en esas hectáreas. La lucha de nuestros hermanos siempre ha venido de años tras años, la defensa del territorio, el ambiente, y sobre todo mis hermanos guaranis que han estado aquí en Santo Domingo, bienvenidos a ellos. Nosotros, pues, anteriormente ya hemos estado en defensa, ¿No? Cuando estuve de gobernador de la nacionalidad, recordemos que también estuve como presidente de la Conaisa, de la región costa ecuatoriana, y estuvimos de cerca en el territorio, las afectaciones que han estado dentro de de sí, el territorio, e incluso este, Javier, déjeme comentarte que incluso ha habido asesinatos, nosotros como Alianza Sáchela, estamos respaldando el sí, que se mantenga el petróleo bajo tierra, en este bloque del ITT, obviamente, ¿No? Es muy importante ahora sobre el cambio climático y las afectaciones a nivel mundial que se están dando, y es que hay que hay que también este nosotros cuidar, ¿No? ¿Cierto? El ambiente. Ahora, muchos se dirán, ¿Cómo vamos a subsistir en el ámbito, ¿No? Social del ingreso de los recursos del petróleo, pero si es que no generamos fuentes en el ámbito productivo, ¿Cómo vamos a ir ganando espacios para poner nuestros productos de mercado internacional? Entonces, hemos dicho, si hay maneras alternativas turísticas como la misma nacionalidad, ¿Sí? Como el mismo producción, poder generar fuentes de ingresos, de trabajo, de producción, y dejarlo el petróleo bajo tierra en este bloque. Perfecto, creo que está más que claro, lo que no está clara es la pregunta, porque la pregunta es capciosa, y lleva una intencionalidad, le digo algo, ese es mi criterio, y lo asumo como Marco Silva, esta pregunta es capciosa, y lleva una una intencionalidad, y es que en realidad, la gente siempre cuando le abren sobre ese tema, los que están a favor de que de que se deje de explotar, siempre van a decir, ¿Usted está a favor de que siga explotando? Decir, no. Entonces, si usted no lee la pregunta, la gente se con se confunde, y a muchas, me decía Segundo Samarano, les ha preguntado, ¿Y usted qué opina? No, pues dice, no, 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 indudablemente que no se explote, pero lo que pasa es que si usted dice no, usted está dando la razón al gobierno, para que siga explotando el petróleo. Así es, es la pregunta. Y eso hay que explicarle un poco a la gente, para que la gente sepa cómo responder este sábado, o sea, como decía yo, si quiere apoyar al pueblo, a la nacionalidad, para que se deje de explotar, su respuesta tiene que ser, sí, pero si está a favor de que el gobierno siga utilizando ese recurso económico para financiar el presupuesto del estado, entonces su respuesta tiene que ser no. Dejemos que el pueblo decida, Javier, vamos a concentrarnos un poco en su propuesta. ¿Qué propone Javier Aguavil, candidato a la asamblea por uno de los, de las pocas organizaciones políticas que persisten en Santo Domingo? Sí, nosotros hemos estado enfocando en tres o cuatro puntos, eh, poder trabajar en el área turístico, sí, en el área de salud, en el área de educación, pero obviamente lo importante es el área de la inseguridad que vivimos a nivel nacional, y cómo no decir aquí en Santo Domingo. Empezamos por el área de turismo porque tenemos que dar la facilidad, la producción en nuestro, en nuestro provincia, en nuestro país, por eso le decía hace un momento, enfocarnos en abrir espacios, ¿Sí? Si antes del Ecuador era un productor de cacao que decíamos la pepa de oro, después hemos exportado camarón, brócoli, ¿Por qué no podemos seguir exportando más productos y desde ahí generar esta fuente de trabajo, ¿No? Y en algún momento, miren, un medio de comunicación, Javier me decía, pero Javier, ¿Y qué vas a hacer en el ámbito laboral? Nosotros podemos hacer todo, podemos hacer la mejor ley, pero si no tenemos fuente de trabajo, ¿Cómo vamos a poder garantizar? Usted dijo aspectos importantes hoy, hay que establecer una seguridad, ayer yo le escuchaba con detenimiento lo que dije, lo que dijo cada uno de los candidatos a la presidencia, y he visto que usted está apoyando precisamente al candidato Otto Sonnen Hosner, ¿Cómo se dio ese acercamiento y ese acuerdo? ¿Hay algún compromiso con él? Porque en papeles, al menos, yo no he visto nada, y de hecho, hubo un cuestionamiento últimamente, estuvo aquí, llamar a Rodríguez, y le vi un poco molesta por ello, pero le pregunto algo, ¿Cómo se dio ese acercamiento, su diálogo con él? Porque veo yo en algunas publicaciones, el nombre de la organización política, y veo la imagen de él. Sí, así es, nosotros, cuando estuve de presidente de la CONAIC, ¿No? La gobernadora Diana Aguavil, cuando estuvo al frente, Otto Sonejornes visitó la comuna del Cóngoma, la comuna Chihuilpe, y vio el aspecto turístico por una. ¿Cuándo él era vicepresidente? Cuando él era vicepresidente. Es decir, la relación no es de hoy. Las relaciones venían ya de hace tiempo, y cuando estuvo en la pandemia, ¿No? También se acercó, dio tables para los los niños de la de la comunidad, el Cóngoma, que hasta el día de hoy funciona, déjame decirte, Javier, hasta el día de hoy. Entonces, Otto ha sido una persona de territorio, Otto ha estado dentro de las comunidades, ¿Sí? Otto no solamente la nacionalidad Sáchela, sino a nivel nacional, y en esos momentos tan difíciles estuvo recorriendo. Mire, a nosotros como representantes, nos tocó estar dentro de las comunidades, y no era fácil trasladarse, aún así, estando en la representación de un cargo, también teniendo su responsabilidad, entonces, entendemos que él estuvo muy de cerca, a esa gratitud, nosotros ya tuvimos un acercamiento con el equipo de Otto, dimos a conocer nuestro respaldo, e incluso lo hicimos de manera escrita, después vinieron el tema de las alianzas, no se dio por los celos políticos, perdón, por los celos, podríamos decir, de las OOPs, pero nosotros estamos ahí, cuando llegó Otto aquí a Santo Domingo, dimos a conocer nuestro respaldo, Menorio nos dijo muchas gracias, los acompañamos, estuvimos aquí en la calle tres de julio, estuvimos en el conversatorio de los jóvenes, y es más, estamos dentro de las comunidades, y gracias a Yurikín, gracias a a los de América, nos identifica, Alianza Sáchila, y nos dice, sí, vamos a apoyar a Otto Zonoholner a la presidencia. Es decir, así se vio ese consenso. Ahora, le invito a escuchar, pues, lo que dijo el candidato Tozonen Zonoholner, con respecto al medio ambiente, porque ese es el tema central que hoy nos compete, y vamos a ver si hay sinergia un poco con lo que usted piensa. Ninguna actividad extractivista que no incluya a las comunidades en la zona de impacto, merece ser apoyada. Son las comunidades las que tienen que integrarse, formarse para ser parte de ese proyecto, conseguir empleo, dar servicios de alimentación, de vestimenta, si los proyectos de sectores estratégicos generan bienestar, valen la pena. Si los proyectos en sectores estratégicos tienen verdaderas políticas ambientales, de remediación, y reducción de impacto, se pueden impulsar. Si los proyectos en sectores estratégicos tienen sostenibilidad económica, hay que apoyarlos. Los recursos que se sacan de la Amazonía, hoy, ya quedan en un porcentaje dentro de la ley amazónica en beneficio de las comunidades. Sin embargo, la falta de capacidad de ejecución de gobiernos autónomos descentralizados institucionalmente débiles, hacen que esos fondos, hoy, alrededor de setenta millones de dólares, no estén siendo utilizados en beneficio de esas comunidades. Pero no es una respuesta concreta, si está a favor o está en contra. El de alguna forma, mire usted cómo lo plantea, ¿Cómo mira usted, por ejemplo, su planteamiento? Bueno, nosotros lo que hemos dado a conocer que las nacionalidades y pueblos tiene que tener su propio presupuesto, es más, antes teníamos el Codempe, el Codempe fue cerrado, ¿Sí? Los gobiernos anteriores nos dividieron, dentro de ello, cuando hablamos en el aspecto del petróleo, obviamente que se requiere, ¿No? Para la labor social, pero en el ámbito productivo, lo que nosotros hemos dado a conocer, que se debe de establecer políticas, mecanismos, ¿Sí? Y sobre todo facilidades dentro de las nacionalidades. Por ejemplo, hoy por hoy, ¿De qué vive la nacionalidad Sáchila? ¿Qué produce? Bueno, la producción, dependiendo a cada una de las nacionalidades, es diferente, y sobre todo Santo Domingo, es una zona productiva de plátano, verde, yuca, maracuyá, no, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con la malanga? Porque en gran parte la nacionalidad sembraba la malanga. Mire, la malanga ha absorbido muchísimo los nutrientes, entonces ya las tierras se han vuelto infértiles, y esta vez se ha trasladado a la zona de la Amazonía. ¿Y qué están haciendo la nacionalidad como tal? El pueblo Sáchila, por ejemplo, que que no va a diferir notablemente de lo que pasa en otras partes del Ecuador, aunque hay mucha asociatividad, específicamente en la sierra, ¿Qué pasa aquí en Santo Domingo? Nosotros tenemos que tener algo claro como asambleístas al momento de llegar, facilitar, sobre todo, las reformas, si es de darse en la ley, de que se dé el diez por ciento, ¿No? De la del presupuesto general, desde el COTAP, ¿Sí? Porque no se ha dado, o sea, no se ha atendido en el territorio. Ahora, nosotros como nacionalidades y pueblos tenemos los planes del buen vivir, que es un PDOT para nosotros del dar de seguimiento, ¿No? De manera técnica en lo que tenemos que invertir o realizar políticas públicas dentro de las nacionalidades. Entonces, la representación tiene claro, tiene que tener claro lo que se quiere realizar dentro de las comunidades. Mientras tanto, a mí me va a competir a que los gobiernos autónomos, tanto la prefectura, como el municipio, se cumpla con la ley que el COTAP lo manifiesta, y en eso es que no se ha realizado, o sea, no. Es decir, hasta la presente fecha no hay un cumplimiento de ese porcentaje. No hay un cumplimiento. Lo que los pueblos y nacionalidades que ha hecho hasta el día de hoy es mendigar, ¿Sí? A las instituciones y una pequeña obra y con eso manifiestan. Oiga, pero Santo Domingo ha tenido ya varios asambleístas, de hecho, los últimos fueron cuatro. ¿Qué usted puede evaluar en positivo para los pueblos y nacionalidades del Ecuador y específicamente para la nacionalidad Sáchila y para Santo Domingo incluso de la gestión lograda por los asambleístas? Nos han quedado debiendo los asambleístas que han llegado a la a esta importante institución. Créanos que nos han quedado debiendo y un ejemplo pongamos en el tema de la universidad para Santo Domingo, ¿Sí? Queremos una universidad estatal, no solamente que se beneficie la provincia, sino los sectores aledaños. Y dentro de esto, Otto Sonejornes, recordemos que estaba dando seguimiento e impulsar al tema de la universidad, pero por el tema de la pandemia no se dio. Y que se necesita tener equipos, tecnologías, obviamente dentro de esta universidad que facilite a los jóvenes y profesionalizar. Entonces, nos hace falta aquello, ¿Sí? ¿No? Nos hace falta, si vamos en el tema de la inseguridad que vive, tenemos que manejar a corto, a mediano y a largo plazo, si es a corto plazo, yo hemos pasado una experiencia que la hemos vivido este Javier, y esa experiencia es que asesinaron a a mi tío, que era Héctor Eduardo Aguavín, ¿Sí? Héctor Eduardo, y que todo se superó desde la cárcel de Turing, imagínese cómo funcionaba. Entonces, si es a corto plazo, tiene que ver la coordinación tanto de las instituciones de la policía, la fiscalía, los jueces, y obviamente, dejar sin sistema, dejar incomunicados dentro de estas cárceles a nivel nacional, porque no es posible que se siga dando. Oiga, pero resulta de que en la investigación, por ejemplo, sobre este último hecho, el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, el principal sospechoso muere justamente cuando se llevó precisamente a a la unidad de flagrancias, y hay seis detenidos en el proceso investigativo, y déjeme decirle que me he enterado más por los medios de comunicación de Colombia que han tenido acceso a información muy valiosa, en donde ya hay aseveraciones de que presuntamente dentro de los teléfonos celulares se habla de tres altos políticos, entonces, entendamos que no solamente el problema de la delincuencia está enquistada en los propios delincuentes que están tras las rejas en las cárceles del país, sino que parecería ser que a otro nivel se habrían enquistado y de alguna forma generan este conflicto, este problema tan grande a nivel nacional. Usted ha dado una idea, ¿no? Incomunicar, es uno de los aspectos, pero el problema principal es de que aquí es Santo Domingo nomás, todos los días la Policía Nacional se manda unos tremendos informes, se viera la cantidad de bloques de droga o sustancias sujetas a fiscalización, como le llaman, que se decomisan. ¿Cómo paramos el narcotráfico que parecería ser es la mata o el punto de inicio para tanta violencia? Cuando hablo a corto plazo hablamos de dejar incomunicados, quienes vivimos en Santo Domingo y deberían ser autoridades de Santo Domingo, conocemos los sectores que sean focos focos rojos, ¿no? De peligrosidad y obviamente de dar un seguimiento, pero también hay que depurar dentro de las instituciones. Lamentablemente no lo vamos a hacer en un mes, dos meses, ni un año, esto va a tomar tiempo dentro de las instituciones. Recordarles, no todo de quienes integran la Policía Nacional, ¿no? Hay hay funcionarios que sí destacan con la labor y respeto a la institucionalidad, pero hay hay personas que se han inquistado, ¿no? Y que están generando esta zozobra que vive el país. Entonces, aquí la ciudadanía también tiene que tomar un rol fundamental. Nosotros que hemos estado en el territorio hemos visto que hay cámaras por todo lado, cómo enlazarnos, cómo comunicarnos, pero eso sí, salvaguardando la integridad y la información de los ciudadanos, porque cuando hemos vivido en experiencia propia, no, la ignorancia mía, la ignorancia de todos, al momento que asesinaron a Héctor Aguavir, en el lugar, pusieron unos aparatos, una máquina, identificaron de dónde llegaban los números de teléfono, si si existe esta tecnología, ¿por qué no es aplicado? O sea, esto debe de fortalecerlo aún más. Oiga, han pasado, ¿cuántos años de la muerte de Héctor Aguavir? Ha pasado alrededor de unos cinco años. Le pregunto algo, al final se logró determinar cuál era el cerebro, la mente maestra que propició este hecho, y cuál fue el interés específico, ¿o no? Los actores materiales se han dado, los actores intelectuales, cada que se ha querido realizar un llamado, pues, no se ha podido, porque ahí existirá el poder económico, el poder político. Es decir, quedó en. Que se ha quedado paralizado, he llegado a la fiscal Diana Salazar, cuando estuve de presidente de la Conexia, se le dio a conocer de este tema, un poco se movió aquí en Santo Domingo, como que a a investigar, ¿no? A los actores intelectuales, pero nuevamente se frenó. ¿Cree usted que quedará así mismo, durmiendo el sueño de los justos, el asesinato de Fernando Villavicencio? Todo puede pasar, y cuando hay un crimen de estado, digamos, inclusive, esto no no camina rápido, esto. ¿Usted cree que es un crimen de estado? Los años. Javier. Habido varios asesinatos. Javier, ¿usted cree que esto es un crimen de estado? Este es un crimen de estado, este es un crimen, obviamente, damos las condolencias a los familiares de Fernando, es duro quien hemos vivido en carne propia, la situación que hemos pasado, pero no debe quedar en la impunidad este hecho y varios de los hechos que se ha dado. Perfecto. A nivel nacional. Perfecto, perfecto. Y Javier, déjeme decirte, quienes hemos vivido y hemos tenido amigos, no es posible que cuando van a visitar a los familiares, discúlpeme, pero le rebuscan todo, o sea, inclusive hasta las partes íntimas, les tocan a ver si no pasa un alfiler, una aguja, un cuchillo, droga, pero como. Y como es que meten chanchos, tilapias y todo. Los que me están escuchando, los que me están escuchando, por eso le digo, o sea, qué difícil es ingresar a visitar a los familiares, pero por otro lado, armas de grueso calibre, por otro lado, chanchos. Oigan, no viene el techo, pues. Sancheras. Del que estaba a cargo, pues. Imaginen. Del centro de rehabilitación, imagínese en el techo lo que se bajó. Vea, tengo que hacer una pausa obligatoria y y cuando volvamos, vamos a cerrar esta entrevista concretando con las propuestas que trae. Correcto. Javier Aguavir. No se vayan, es la mega estación radio y televisión donde usted vive la noticia. Usted escucha Mega Noticias, la más alta credibilidad informativa en la región. Inicio de espacio publicitario. ¿En qué se parecen Citroën, Peugeot, Chery, Nissan, Chang'an, Opel, ZX, Auto, DS, Automóviles, y Fleetwall? En que estas marcas recomiendan y aprueban nuestros lubricantes Quartz de Total Energies para sus motores. Pero la lista sigue. Mazda, BMW, Porsche, Volkswagen, Mercedes, Benz, Vía. Total Energies, la marca con más de doscientas aprobaciones y certificaciones de fabricantes automotrices. Dale un cambio total, cambio total. Al motor de tu vehículo con nuestros lubricantes Quartz en tu tallero lubricadora de confianza. Buscas un crédito de hasta diez mil dólares sin garante. Ven a la cooperativa de Recredito Crecer, donde hacemos realidad tus sueños. Cada día son más las personas que confían en la cooperativa de Recredito Crecer. Más de diez años en el mercado financiero del Ecuador y regulada por la superintendencia de la economía popular y solidaria. Ahorra o invierte a plazo fijo con nosotros y obtén las mejores tasas de interés por tu dinero. O si prefieres, proyecta tu ahorro programado a diciembre y obtenga una tasa preferencial. Paga tus servicios básicos o transacciones en forma fácil, rápida y segura con nuestra banca móvil Crecer en línea. Contáctanos al cero nueve ochenta y ocho cuatro noventa y cuatro ciento treinta y tres o visítanos en calle Galápagos y Ambato o en nuestra página web triple W punto Crecer punto fin punto EC. Cooperativa de Recredito Crecer. Crecemos a pasos firmes. Matriz en Ambato y agencias en Quito, La Tacunga, Río Bamba, Babaoyo, Ibarra y Santo Domingo. Dismarex SC es la más grande distribuidora de productos de consumo masivo, salud, limpieza, y aseo personal, confitería, licores, alimentos de mascotas, y mucho más. Dismarex SC. Calidad, mejor precio, y una variedad de productos y marcas. Dismarex SC. Cree en Santo Domingo y su gente. Por eso día a día impulsan el desarrollo consolidando juntos un Santo Domingo que no se detiene y camina al éxito. Dismarex SC en sus nuevas instalaciones, ubicadas en la vía Santo Domingo el Carmen, kilómetro tres y medio, margen derecha, le atiende de lunes a viernes de siete a doce y de catorce a dieciocho horas. teléfono cero veintitrés siete treinta ochocientos diez. Dismarex. ¿Sabes qué tienen en común? Van Gogh, Beethoven y Einstein. No lo sé, ¿eran familia? No. ¿Fueron a la misma escuela? No, ¿cómo crees? No lo sé. Ellas se salían del margen y crearon cosas diferentes. Porque salirse del margen es sinónimo de ser el mejor y ser diferente. Dilipa cuenta con útiles escolares, papelería, tecnología, didácticos, suministros de oficina, bazar, y mucho más para hacer los más filas de la clase. Sí, con Dilipa tengo todo para salirme del margen. Ser mejor, ser diferente. Dilipa, escribimos tu historia. Síguenos en nuestras redes sociales como Dilip Ecuador y en triple W punto Dilipa punto com punto S. Si buscas una tele, seguro vas al Coral. Si necesitas algo de papelería, seguro vas al Coral. O quieres comprar en supermercado, seguro vas al Coral. Si lo que buscas no hay en Coral, seguro no existe. Coral hipermercado, tan ecuatoriano como tú. Taller y almacén de bicicletas Ralech, fundado por don Arturo Miñaca Poveda, y hoy en la actualidad administrado por doña Hermelinda López e hijos. Taller y almacén de bicicletas Ralech, es importador directo de bicicletas y repuestos en todas las marcas, bicicletas de carrera, de paseo, montañeras, clásicas, BMX, para salto y acrobacias, en todas las marcas, tanto para niños y adultos. Además, carros y motos a batería, monopatines, patinetas, patines, triciclos, correpasillos, y andadores para bebés, y sillas de rueda. Recuerde, por la compra de su bicicleta, la engrasada es gratuita. Taller y almacén de bicicletas Ralech, avenida veintinueve de mayo, entre Sáchila y Tulcán, teléfonos, dos siete cincuenta y uno setecientos siete, o dos siete cincuenta y seis ochocientos veintinueve. No más interrupciones en tu serie favorita. Sabemos que quieres escuchar esa canción desde el final y que el más pequeño del hogar necesita sus dos horas de barcolito. Navega sus límites con CESERNET y obtén los mejores planes de conexión por fibra óptica. Contactándonos al cero nueve 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 ocho uno siete uno uno siete. Si buscas calidad, velocidad, y eficiencia, contrata a CESERNET, la solución en internet. Fin de espacio publicitario. Muy bien, vamos para el cierre de esta entrevista con Javier Aguavil. En forma concreta, ¿Cuáles son sus propuestas de cara a la asamblea? De manera concreta, volvemos, recapitulamos en el tema de la educación, la universidad, ¿Sí? Que nuestra universidad tenga tecnologías de punta en el tema de la salud, que tengan laboratorios, que inclusive que sean de energía nuclear, imagínese, para Santo Domingo, que también tengamos más especialidades, no seamos tratados de ir a Puerto Viejo o a Manaví, sino que tenga su propia autonomía, obviamente, Santo Domingo, en el tema de la inseguridad, como le daba a conocer, no hay que hacer un trabajo fuerte en en el territorio, porque voy a defender a Santo Domingo de los Sáchelas, voy a defender a mi provincia, pero al igual tengo que trabajar por el país, porque desde el ámbito nacional ya hay que legislar y fiscalizar, ¿Sí? Y dentro de esto, pues, también en el ámbito de la producción, la producción de nuestro de nuestro producto, como es el cacao, maracuyá, no, la yuca que tenemos, y que hay que exportar, pero hay que capacitar también a las asociaciones, no solamente el que tiene más recurso económico tiene la facilidad de exportar, ¿No? Como las grandes empresas, sino que nosotros debemos de poner nuestros productos en el mercado internacional, pero para eso hay que generar leyes que sean amigables y las facilidades para los productores y agricultores. ¿Por qué no también impulsar en el tema de la carne, si Santo Domingo es una zona productiva en carne que podemos mejorar, ¿No? O igualar la producción tanto de Uruguay, ¿No? O Argentina, que son consumidores de carne o exportadores de carne, entonces debemos apuntar hacia allá a que nuestras nuestros productores o nuestros ganaderos, ¿No? Podamos fortalecer en este ámbito. Es en el tema también que vamos a trabajar es en el tema de la educación, como le decía nuevamente, ¿Sí? Pero en la educación desde desde la los colegios, ¿Sí? Porque dentro de los colegios obviamente falta mejorar en el tema de de equipos y tecnologías. También dar a conocer que vamos a defender en el ámbito de la zonificación, ¿Sí? Este tema de la zonificación tiene que desaparecerse porque eso nos han traído problema dentro de nuestra provincia, ¿No? De que tengamos que ir a Manavilla, Puerto Viejo, si yo, yo, y algunos estuvimos en la lucha de ser provincia, y el sueño y el anhelo que teníamos era el de que tuviéramos nuestras propias decisiones, nuestro presupuesto, nuestras instituciones, pero eso se desvaneció, y es allá que tenemos que apuntar a darle el respeto y el derecho justo y sobre todo en la equidad de presupuesto para Santo Domingo de los Sáchela. Voy a trabajar por ustedes y lo que sí quiero que conozcan de Javier Aguavill. Javier Aguavill ha estado como gobernador de la nacionalidad, ha estado como presidente de la CONAICE, en estado como director de cultura y patrimonio, ha estado en varios, en algunos espacios que sí voy a defender a Santo Domingo, y somos movimiento Alianza Sáchela, porque por ahí algunos me están confundiendo que soy de otra organización política, no es así, nosotros somos Alianza Sáchela, de nuestro territorio, provincia Sáchela, que vamos a trabajar por la gente verdadera que son de Santo Domingo de los Sáchela. Oiga Javier, una pregunta, ¿Cuántos votos necesita para convertirse en asambleísta? Tenemos entendido que necesitamos alrededor de unos veintidós mil votos. Ya, para ser. De ellos, le pregunto, ¿Cuántos conforma la nacionalidad Sáchela? Nosotros conformamos votantes como mil quinientos Sáchelas. Bárbaro, toca conseguir votos afuera. Así es. Claro, y ¿Cómo es el compromiso con la nacionalidad? ¿Sí? ¿Hay apoyo? Ahí existe el apoyo. ¿No hay otro candidato o sí? No tenemos un candidato de la nacionalidad. Ah, no, sí es. De las comunidades, de las comunidades. Ya, porque sí está como candidata también esta chica, Amy, la hijita de Gende, Amy Gende, también creo que está como. Sí, sí. También es Sáchela, ¿No? De hecho. Claro. No. No hay, aparte de ella, ninguno más. Nuestra, nuestra lista está conformada, quien les habla, Javier Aguavil, de la comuna Otongo Mapalí, Shirley Aguavil, es de la comuna El Cóngoma, ella vive allá en el territorio, también de profesionales del doctor George Zambrano, que está de asambleísta. Es decir, en su lista de los cuatro, ¿Cuántos son Sáchelas? Dos son Sáchelas y dos son mestizas. Bueno, es incluyente, y eso es bueno, habrá que pelear esos mil votos en la nacionalidad, y el resto, conseguirlos fuera. Así es, y muy importante, y gracias a mi hermano de la nacionalidad Sáchela, que están compartiendo nuestras propuestas, y obviamente que el cariño que nos han tenido mis hermanos santos, me engaño a los Sáchelas, porque no quieren que se pierda la cultura. Claro. Quieren que combaten el tema de la contaminación que existe. Y deben estar unidos siempre, no vio cuando quitaron al al Sáchila del Redondela, al Indio Colorado. Sí, la gente reaccionaron, ¿No? Obviamente un patrimonio que teníamos, que que nos quitaron, y y la ciudadanía tiene mucho cariño. Pero bueno, en todo caso se logró que lo vuelvan a poner chueco, pero porque no estaba para donde era, ¿No? Eso tenía una razón de ser, porque apuntaba y miraba al norte, ahora está mirando hacia el Carmen. Sí, nos por eso nos ponemos fijamente a analizar al Indio Colorado, todo imponente, ¿No? Todo potente, ¿No? Claro. Árgido, guerrero, así podríamos decirlo, hay, no es el mismo, por un lado, por otro lado, en el sentido contrario a la mirada. Oiga, pero sí lo recuperaron, o sea, es el mismo dado ahí una manito de gato, o lo cambiaron totalmente. No, no, yo le he visto que ha tenido su cambio, o sea, sí, el tema es pararnos un minutito así a analizarlo. Pero está mucho mejor que el otro, porque el otro sí parecía de alguna serie cómica de de dibujos animados hoy. ¿Sí o no? Así es. Es por eso que llegando a la asamblea quiero darle el respeto a Santo Domingo, el el respeto que se merece con la cultura, con la provincia, con los colonos que han venido de todos los sectores, ser un embajador a nivel nacional, a nivel internacional, a generar turismo dentro de nuestra provincia, ¿Sí? Podemos hacerlo. Yo sé que no solamente lo malo, pero también lo bueno, y hay que fortalecerlo. Aquí hay muchos, muchos lugares que fortalecer. Así es, Javier, quiero agradecerle por su gente en presencia, el tiempo ha terminado, es hora de irnos, muchas gracias, un excelente mañana, y suerte en la campaña, Javier. Las noticias con Marco Javier Silva, y Segundo Zambrano, Meganoticias, edición Estéreo.